¿Cómo me apena el verte llorar? Toma mi mano, sientela Yo te protejo de cualquier cosa No llores más, aquí estoy Frágil te ves, dulce y sensual Quiero abrazarte y te protegeré Esta fusión es irrompible No llores más, aquí estoy En mi corazón, tú vivirás Desde hoy será y para siempre amor En mi corazón, no importa qué dirán Dentro de mí estarás siempre No pueden entender nuestro sentir Ni confiarán en nuestro proceder Sé que hay diferencias más por dentro Somos iguales tú y yo En mi corazón, tú vivirás Desde hoy será y para siempre amor ¡Suscríbete al canal!